este que me tocó está bastante carnoso tocallitos y tocallitas bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a sumergirnos en una aventura para recorrer territorio en el sureste mexicano porque vamos a descubrir la exquisitez de una fruta exótica el manjar conocido como el rambutan mamón chino y dicen también licha por eso estamos en el estado donde se produce cantidades gigantescas en el hermoso estado de chiapas en el territorio también conocido como el soconusco acompáñenme esta aventura para disfrutar de este manjar exquisito mis espaldas está el paraíso de esta fruta exquisita mi pregunta es después de haber injertado el arbolito ya te puede dar frutos ya aproximadamente de entre de un año a dos años ya al fruto bien bonito hoy es bondadoso entonces este árbol dependiendo que lo cuiden sea lo rieguen el agua todo eso y pues ya depende del cuidado también que se le dé también nos hemos internado ya en el territorio donde se está cargando el fruto y vamos caminando apenas un minuto y ya voy yo voy sacando la lengua allá viene álex viene paulo llegamos a donde se encuentra la estrella de este vídeo que es el manjar el rambutan cuántas horas de trabajo en un día para cargar cierta cantidad de rambutan una tonelada nos lleva a todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde hay una característica que es su nombre rambutan que es proveniente del malayo rambut que significa cabello por su aspecto lleno de como de pequeñas hebras en territorio nacional podemos llegar a encontrar precios por el kilo puede llegar a costar hasta 60 pesos el kilo si no es que un poquito menos o un poquito más pareciera que fuera un erizo y así de primera vista pues no es nada agradable el rambutan lo delicioso es lo que tiene después de la capa la pulpa bueno como nos indica don raquel la técnica adecuada para abrir el rambutan es poner fuerza en los dedos y abrirla pero si no resulta con los dedos hay que enterrar un poquito la uña y el manjar está aquí miren qué ricura no se me está haciendo agua la boca para poder es el primer rambutan que me voy a comer en este día así que con su permiso esto es lo que queda después de disfrutar la rica pulpa y hay algo muy importante en la semilla las recomendaciones es que se deseche que no se mastique por las altas toxinas que puede llegar a tener una semilla y que puede ser tóxico para el organismo así que lo recomendable es que la semillita se deseche hasta en el piso se encuentran acá tirados y así fresquecitos podemos disfrutarlos una delicia para distinguir un buen color en el rambutan consiste en el color rojo yo veo más rojo este color y el tamaño este color como lo llamamos es esmeralda es color grande este que es el de color esmeralda vamos a aplicar la misma técnica lo abrimos está el manjar de dioses la delicia la fruta exótica del rambutan vamos a entrarle si puedo jurar la diferencia de sabores es más dulce el rojito y este es un poquito como entre más acidito y como dice don raquel más seco ya vamos de regreso y llevamos prensa este es el centro de operaciones donde realizan el cargamento don carlos es el responsable de que reciba la carga que llenen de las hortalizas y de aquí se van llenando poco a poco los camiones para que se vayan hasta tu lugar tu ciudad son miles de toneladas que realmente se ve se producen en el estado de chiapas especialmente acá en tuxlachico que es una de las zonas productoras de rambutan que aquí afortunadamente se envían alrededor entre 40 y 35 toneladas diarias en esta pequeña bodega 40 35 toneladas diario diarias efectivamente danos una razón por la cual no puede uno contenerse en probarlo en comer porque este es un producto que realmente mira que no puedes comer solo una o sea es un producto que es rico dulce no empalaga otros productos estás lo puedes comer y comer y no te no te aburres de comer es una fruta deliciosa después de ver la técnica de cómo le hacen cómo llenan las rejas vamos a ver si ya aprendí a ver si no la riego hay güey ahí va si voy bien muy bien estoy nervioso porque está si la riego pero no le hacemos también una invitación al público mexicano al pueblo que realmente sea consumidor de este producto que realmente es muy rico oigan estamos en una esquina aquí en cacahuatán están preparando el rambután ese es la semilla de calabaza miguelito chile en polvo ok no podría faltar algo que nos hace agua la boca que es el chamoy esto ya se ve muy delicioso y por último esto qué precio tiene 20 pesos 20 pesos y es aproximadamente un kilo de rambután un kilo de rambután si me lo vengo acabando pero lo voy a compartir con álex y ahora sí con el permiso de ustedes muy bueno muy rico esta presentación tal cual con todos los ingredientes es la fusión entre lo dulce del rambután y lo salado y la combinación de esa semilla de calabaza en polvo muy bueno y recomendado no tiene nombre esta presentación pero ustedes me pueden dar el nombre de esta presentación del rambután ahí en los comentarios vamos a bautizarlo con algún nombre a mí de pronto se me ocurre rambután bomba o el explosión así es como llegamos al final de este vídeo gracias a ustedes por acompañarnos en este viaje donde nos sumergimos en el sabor exquisito de esta fruta deliciosa conocida como rambután no sé cómo le digan en tu país déjame en los comentarios para conocer también otras opiniones acerca de esta deliciosa fruta nos vemos en el siguiente vídeo bye